Aquí en información breve de la farándula, Arat de la Torre está confirmado como el protagonista de la nueva telenovela de Rosy Ocampo, antes muerta que Lichita, misma que todavía busca su protagonista femenina. Para mí es un placer y pues después de tres años de no hacer telenovela, regresar con Rosy es increíble y la verdad me siento muy afortunado porque es un papel maravilloso, codiciado por cualquier actor, expresó Arat en una entrevista. Aunque Consuelo Duvalde, 46 años, ha vivido momentos difíciles en los últimos meses tras la enfermedad de su papá, la comediante ha encontrado el motor que le ayuda a salir adelante y le inyecta energía a su progenitor. Atraviesa ofertas de trabajo importantes y nuevas experiencias, mismas que compartió en una entrevista en Ventaneando. La comediante abrió su corazón y detalló diversos temas, entre ellos el estado de salud de su padre que poco a poco se va recuperando. Y bueno, por otra parte dijo, recibí muchos ataques por la espalda por parte de lo que eran mis amigos. Cuando iba a los mundiales nunca salía, pero en Londres sí visité varios lugares en ese inter, conocí a un amigo y muchas cosas se malinterpretaron, fue lo que dijo. Además, así mismo Consuelo declaró que se prepara ya su regreso para la televisión, obviamente fuera de Televisa, una empresa con la que ya no va a volver a trabajar. Y también comentó, pues, de la posible traición que sufrió por Bárbara Torres, ex-senza, que finalmente habló mal de ella, aun cuando eran amigas. ¿Qué tal? Laura Zapata expresó su descontento irónicamente, dijo desconocer a su sobrina tras ser interrogada sobre su opción al respecto de que Camila Soddy tendrá un protagónico en la telenovela del productor Carlos Moreno. ¿Cuál Camila? ¿Perdón? ¿Pero quién es ella? Ah, no tengo nada que comentar, que estudie, que estudie, que se prepare, expresó Laura Zapata. Ahora, ahorita la moda es que los actores no actúen, los bailarines no bailen y los cantantes no canten. No sé, ojalá que se prepare, agregó la reconocida actriz. ¿Ustedes qué opinan? Dejen su comentario, suscríbanse al canal y compartan este video. Suscríbete al canal y mantente informado de lo más importante del mundo del espectáculo. Pero si quieres ver más videos, aquí en la pantalla, por ejemplo, tenemos... Famosos con o sin Photoshop. Vetados de televisoras, una lista prohibida. Y la lista de las reinas de belleza que han sido asesinadas. Dale click en el video que te interesa y te llevará directo a la información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!